¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, este video es referente a mis favoritos del mes de junio. Ya sé que ya tenía muchísimo que no les subía favoritos. Últimamente, bueno, tres meses atrás, he estado utilizando casi... Bueno, cada que me maquillo, podría decirse que los mismos productos. Uno que otro que he comprado a finales de mes y así. Pero se han convertido en mis favoritos. Se los voy a mostrar porque desde que tengo estos cosméticos y desde que empezó lo que es primavera, verano... Me ha encantado estarlos usando porque son colores que van muy bien con mi color de piel. Son colores que se están usando o se usaron o que yo me siento cómoda. Entonces, pues a mí me encanta. Lo primero que voy a tomar va a ser mi rimel de L'Oreal, que es el Voluminous Million Lashes. Entonces, este rimel no lo compré en negro, lo compré en un café muy muy oscuro. Siento que es un poco más natural que el negro y pues me encanta, me gusta mucho este rimel. Duro con las pestañas así paradas, se podría decir hasta que me desmaquillo porque hay otros que me las tumban. Y este no hace esa función y me gusta muchísimo. Otra cosa de ojos es esta sombrita que se llama Posh. Es de Lorac. Es un color como crema mate. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho para lo que es iluminar el hueso de mis cejas. Es muy muy natural. Como he estado utilizando sombras muy brillosas, pues tengo que complementarlas con algo mate, ¿sí? Entonces, esta sombra es la Natural Palette de Too Faced. Vean que la tengo en la caja. Es esta paletita así pequeñita. Son estos tonos hermosos. Los que más he estado usando son estos dos. Este para crear profundidad en mi ojo. Y este, ¿sí? Este como iluminador. A veces lo complemento con este de Lorac. Sí, que este es un poquito más rosácea, pero sigue siendo como beige. Yo los he estado use, use para looks brillositos, pero muy muy naturales. Y realmente les recomiendo esta paletita porque son... No recuerdo si ya tenía alguna paleta de Too Faced, pero la verdad es... me encanta. Ok, otra cosa y ya pasamos con la cara. Ah, no. Sigue con ojos. Estoy utilizando muchísimo este Paint Pock de MAC. Es el tono rubenesque. Está hermoso. Es un tono como peach con dorado. Está hermoso y me gusta muchísimo. Lo utilizo abajo de las hojas. Otra cosa de los ojos que estoy utilizando a veces cuando no uso el Paint Pock de MAC. Utilizo esta. Esta es una sombra en crema o un eyeliner, como quiera. Es Kitten. Es de Stila. Está precioso el tono. Y me encanta. Bueno, como base de maquillaje estoy utilizando la de Neutrogena, la Healthy Skin. Con protector solar número 20. Y pues me gusta por lo de la protección. Y porque me deja muy buena cobertura en mi piel. Y pues ya saben, ¿no? Mis correctores de siempre, los de Make Up For Ever. Este es el tono 1. Me encanta esta paleta. Y para mi rostro, para refrescar mi rostro. Muchas veces, a veces, no estoy ni maquillada. Me da como luminosidad en mi rostro, como que me avión. Para mis mejillas. Estoy utilizando mucho esta Cream Blush de Stila. Es el tono Lilium. Me encanta el color. Y arriba de este, siempre los junto. Estoy utilizando esta sombra de Jordana. Se llama Coral Sandy Beach. Y está hermosa esta sombra. Con este producto tengo relativamente como un mes. Que es el bronzer de MAC. De la colección Surf Baby. Se llama Golgo Laili. Es mate. Me encanta. Y me gusta un chorro para, un montón para contornos. En mis labios estoy utilizando puros colores como, no nudes. Bueno, sí, en tonalidades nude. Pero como rosas cafés. Esas son las que estoy utilizando para complementar el look. Para que no se vea tan, tan natural. Y por ejemplo, este es el gloss de Too Faced. El tono es Pillow Talk. Y está hermoso. Y pues para mis labios. Para humectar mis labios. Ya saben, ¿no? La, la bolita del E.O. Miren, ya va bien bajita. La utilizo muy, muy seguido para humectar mis labios. Para que no se me resequen. Y me encanta. Puse mis brochas preferidas. Esta es de la marca Borghese. Las venden en Target. Esta para, así como angular. Me encanta para el rubor o para el contorno. Me fascina. Esta de MAC. Es la 227. Me gusta mucho para el iluminador. Para aplicar la sombra debajo del hueso de la ceja. Esta me encanta porque es pequeña y grande. Y a la vez me sirve para varias cosas. Y me encanta también esta de Borghese. Es así como mofetita. Está hermosa. Esta se llama Powder Fluff Brush. Está hermosa. Y también me sirve para varias cosas. Para sellar el corrector. Para difuminar el corrector. Iluminador. Para el contorno aquí en la nariz. Y para varias cosas. Bueno, voy así rapidito. Porque ya miré que mi cámara se me va a descargar. Bueno, niñas y niños. Espero les haya gustado mi video de favoritos del mes de junio. Nos vemos en nuestro siguiente tutorial. Ya les voy a estar subiendo tutoriales más seguidos. Este, como les comentaba en un video anterior. Andaba así como que... No sé, no sé. Como que no tenía ánimo. Espero les gusten mis videos. Y no olviden comentar. Suscribirse. Y... Y es todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós.